Pues sí, pues es lo que hemos intentado, pero... Aunque, por ejemplo, no sé, mi hermana estudia biotecnología y ella ya les dijeron que no es opción regresar a prácticas este semestre. Entonces, siguen, veremos. Sí, creo que es así de complicado, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ahí estás, Melisa, ya? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, bueno, vamos a empezar y vamos a seguir insistiendo, a ver cuándo... Pues abren, creo que parece ahí una... Ayer el gobernador salió a decir una noticia publicada, anunció, dijo que se iba a regresar a clases la universidad cuando... Pues prácticamente lo autorizara, entonces, no entiendo. Mucha gente no tiene ni idea realmente de lo que es esto de la actividad académica en médicos. No estamos hablando de los que estudian leyes, filosofía, biotecnología, cuáles serían las otras... Arquitectura, música, diseño gráfico, contaduría y toda esa gama espectacular del conocimiento. ¿No? Está muy ya, pero años luz de lo que nosotros hacemos y debemos de aprender. Entonces, de hecho, toda nuestra carrera es un laboratorio. Así, de ahí debemos de partir, entonces. Este, no veo por qué nosotros no estamos en esa circunstancia. Gracias. 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 Perdón, entonces les decía yo, toda nuestra carrera pues es un laboratorio Es de que confundimos qué es un laboratorio, esa es la cuestión, o mejor dicho la gente confunde qué es un laboratorio El laboratorio piensa que es aquel que usa un reactivo, lo pone en algo, tiene una reacción y adelante No, 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 un laboratorio es otra cosa, es experimentar, es aprender, es simular Y nuestra carrera se basa en eso, toda nuestra carrera es un laboratorio que te está preparando para cuando tengas que tratar Con vidas humanas, pero bueno, no vamos a seguir esperando ¿Están de acuerdo o no? ¿Ya ven la presentación? Bueno, pues entonces ya después de ver esto vamos a ver los principios de anestesia Pues como dice el dibujito, ¿no? Muchas veces no entendemos Este, ¿ya cambió o no? ¿Quieres una anestesia local o una, y dice el paciente, no? Yo prefiero una importada, ¿no? Bueno, ¿ya cambió? Bueno, a ver, ¿dónde está Dana? ¿Ahí está Dana? ¿Dana? ¿Dana o Dara? Bueno, cualquiera, ¿usted quién es? Dara Dara, a ver, Dara, este, ponga, léalo usted esto por favor Claro, anestesiología, definición Es una disciplina dentro de la práctica de la medicina que se especializa en el manejo médico de los pacientes que se someten a la inconsciencia o insensibilidad al dolor o al estrés emocional durante procedimientos quirúrgicos, obstétricos o médicos ¿De acuerdo? Eso podría ser, entonces diríamos que es la rama de la medicina encargada fíjense muy bien, de mantener la homeostasis en todo aquel paciente que necesita un tratamiento ya sea terapéutico o médico sin la presencia de dolor ¿Están de acuerdo? ¿O no? Si no están de acuerdo, pues no, ¿eh? Sí, doctor Bueno, adelante, Dara Claro Ok, anestesia Pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa que puede ser total cuando afecta a todo el cuerpo o regional cuando solo afecta a determinadas zonas corporales Bueno, eso creo que sí lo entendemos, ¿no? Estamos hablando de la anestesia que es la ausencia de dolor y entonces puede ser de una zona región o puede ser de toda sensibilidad táctil y dolorosa que puede ser total cuando afecta a todo el cuerpo regional cuando afecta a una zona determinada Sí, anestesiología Acuérdense bien que hacemos la aclaración sobre procedimientos quirúrgicos o procedimientos médicos, ¿eh? Porque vamos a pensar que es un paciente que tiene una penetración por el proyectil de arma de fuego y le lesionó la mesentérica superior porque es una urgencia, es un abdomen agudo se tiene que entrar ahí y es un padecimiento quirúrgico ¿Cuál sería un tratamiento, un padecimiento médico, no quirúrgico? ¿Sí entienden lo que le estoy preguntando o no? ¿Entendieron la pregunta o no? Sí, doctor A mí se me ocurre que un procedimiento médico podría ser, por ejemplo, la toma de de una biopsia o algún Muy bien Demuestra que indique, pues, alguna punción que pueda ser muy dolorosa para el paciente Muy bien ¿Algún otro? Hay otra más característica Lo que usted dijo tiene usted toda la razón ¿Qué más? ¿Cómo por qué tendremos que usar la anestesiología? Si no es un padecimiento quirúrgico ¿En qué otra cosa la podemos usar? Pero finalmente tiene usted que perforar piel y al perforar, pues, ya se considera un acto quirúrgico Yo me refiero que no sea acto quirúrgico A ver ¿Una endoscopía? ¿Dijo usted una endoscopía? Sí, sí o no, diga ¿Quién fue el que... ¿Quién es? Pues dime quién es, porque no te veo Ay, perdón, es que estaba parada en mi cámara Andrea Pues sí, tiene usted toda la razón Se va a meter un endoscopio ya sea por vía digestiva ya sea, puede ser por vía oral o por vía rectal puede ser una colonoscopía entonces eso puede generar dolor angustia, estrés lo vamos a sedar contra tu anestesiólogo no es un padecimiento quirúrgico perfecto, es un buen ejemplo Otro ¿Los pacientes de cuidados intensivos que requieren estar intubados? Perfecto Muy bien Ahí para ponerle la cánula le haces los sedas haces una... un hipnótico das un analgésico y das un sedante muy bien, perfecto Otro que se le está escapando se va con lo más difícil Pues ya entendimos todo lo quirúrgico ¿no? Todo lo que se necesite poner un punto abrir, retirar calmar poner todo lo que ustedes quieran quirúrgico lo entendemos pero hay padecimientos médicos no quirúrgicos ¿cuál es el que nos faltaría de todos? Hay muchos pero estos que mencionaron son bastante representativos pero falta uno muy importante a ver ¿quién me dice? ¿no? ¿se dan? Pues el manejo simplemente del dolor ¿no lo creen así? A ver vamos a poner un ejemplo alguien tiene una hernia discal pero terrible o tiene ¿qué les gusta? un tumor y le está generando dolor terrible un dolor canceroso entonces no se puede retirar no se le debe de retirar porque se muere pero tiene dolor ¿qué se hace? ¿o qué podemos hacer? Llamamos al experto del dolor ¿quién es el experto del dolor? El albólogo ¿quién es ese señor? o señora o señorita o puede ser compañera no sé ¿quién es? o sea digo ¿quién es? ¿qué es lo que ¿qué hace? ¿de dónde salió ese señor? o ese personaje ¿no? Pues es un anestesiólogo ¿no? Bueno no necesariamente ahora con esto de que no pasan el examen en las residencias toman en una escuela pato este cualquier médico familiar o eso y ya se dice soy experto en dolor tengo medicina del dolor y sin hacer residencia ¿eh? o tengo soy experto en dolor no ¿quién es el encargado de controlar el dolor? hay una subespecialidad que eso sí tiene que ser anestesiólogo porque solamente tienen cabida los anestesiólogos es el algólogo sí pero es aquel que viene de una residencia médica ¿eh? o sea hace una subespecialidad que se llama medicina del dolor así se llama medicina del dolor y es una subespecialidad de la anestesiología y ese se encarga de controlar porque sabe los medicamentos que debe de usar para controlar el dolor entonces en un padecimiento canceroso se le habla a ese señor y ese señor decide o toma la decisión junto con los médicos tratantes ¿qué le va a hacer a ese nervio que está súper estimulado? ¿ya me entendieron? por eso son padecimientos médicos y quirúrgicos ¿de acuerdo? ¿dudas? no doctor todo bueno dentro de su historia que tiene debemos de recordar que de tiempo inmemorial ya desde el tiempo de los grandes pensadores filosóficos griegos Dios Corídez por ejemplo en el siglo I después de Cristo usó por primera vez el término de anestesia para describir los efectos de la mandrágora este acuérdense que la mandrágora es una pues es una un vegetal una planta que tiene propiedades obtiene un opioide que genera analgesia con todo lo que los opioides que tienen que son pues efectos alucinógenos y demás de tiempo inmemorial se ha usado mucho tiempo atrás entonces este no no vayan a pensar ahora si ustedes vieron a Harry Popotes algún día vieron a Harry Potter que sabía que se llamaba sabía la famosa mandrágora si se acuerdan de eso si o no si que hacía es un clásico claro es un ícono de de ustedes ¿no? de de la mitología que inglesa ¿no? bueno ¿no hablaban ellos de la mandrágora? si como una planta que tiene vida ¿no? creo que es la mandrágora si una planta exactamente que tiene en su haber su su tallo tiene un bueno no su tallo tiene su más bien su raíz tiene forma humanoide porque pues diera la sensación que fueran unas piernas y demás bueno eso dice la eso dice la gente de hecho tiene forma así como como humanoide tiene forma de muñecos o así sus sus ¿cómo se le llama? no si yo soy un experto ¿cómo se le llama el tallo oculto? ¿qué está? tallo se le llama no este tubérculo lo que va donde va la tierra ¿cómo se le llama? raíz bueno le podemos decir raíz pero creo que tiene otro nombre pero así para que me entiendan la raíz esa famosa mandrágora una de las sustancias que produce pues es pues es un opioide y de tiempo inmemorial pues se ha usado para mitigar las molestias y el dolor y demás entonces este ya habrá tiempo en que ustedes esas raíces tienen una forma así muy sui generis que diera la sensación que fueran humanoides ¿no? entonces desde entonces fíjense este filósofo al usar este tipo de sustancias le dio el nombre de anestesia ¿de acuerdo? después en 1721 este señor Bayler describió un diccionario etimológico en inglés describiendo a la anestesia como un efecto de la sensación y tenía razón ¿no? porque tiene que ver con la percepción del dolor en 1771 se describe como la privación de los sentidos que también tiene sentido tiene mucho mucho sentido valga la expresión ¿no? que es dejarte en una inconsciencia total en 1946 este Oliver Wendell Holmes en un estado similar al sueño que hace posible la práctica de la cirugía indolora en el siglo XIX se inicia como especialidad este desde hace 50 o 60 años y no es ustedes deben de recordar muy bien que por ejemplo esta litografía que tenemos acá en 1846 cuando se aplica la primera anestesia con éter el señor Morton ¿se acuerdan de eso que hablábamos? en el famoso domo de Massachusetts surge en Estados Unidos la Asociación Americana de Anestesiología la famosa ASA y esos esa famosa Sociedad Americana de Anestesiología surge desde la mitad de 1800 imagínense cuántos años ya tiene la anestesia como rama de la medicina y en la cual pues comenzó a preparar a mucha gente para conseguir la como es el cuidado el manejo de los pacientes que necesitan estar con la sensación disminuida o abolida ¿de acuerdo? no les vaya a pasar así como el esquemita que tenemos acá ¿cuáles serían las funciones de la anestesiología? manejo del dolor definitivamente manejo de la resucitación cardiopulmonar es decir retirar el efecto que tiene que ser reversible manejo de trauma y cuidado de emergencia es decir todo lo relacionado con la circulación la frecuencia cardíaca la presión etcétera etcétera manejo de problemas en el cuidado pulmonar en el intercambio gaseoso y manejo de pacientes críticamente en términos en unidades de cuidados intensivos entonces si ustedes se fijan no es tan simple meterse a controlar todas esas cuestiones el anestesiólogo es una ciencia bien establecida que tiene que ver con todo el intercambio de gases la homeostasis y además controlar uno de los estragos o de los lastres más complicados de la humanidad que es el dolor acuérdense cuando hablamos de la historia decíamos que una de las cosas que siempre nos van a venir dañando y que es el motivo de ir muchas veces a consulta es el manejo del dolor y entonces esta especialidad que tiene mucho tiempo ya como tal una de las primeras que pudieron asociarse y establecerse como es la famosa ASA y que ha dado este pues muchos postulados la misma escala de valoración del estado físico gracias a esas asociación americana de anestesiología pues tiene muchos 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 años y ha hecho muchos estudios y ya tiene muchas aplicaciones acerca no concedimos ahora una cirugía sin un anestesiólogo ¿no? ¿están de acuerdo o no? sí doctor si quieren ser el hombre de sus sueños pues entonces métanse anestesiólogos ¿hay alguien ahí que quiere ser anestesiólogo? preguntaré ¿no? ¿o sí? ¿no quieren ser anestesiólogo? creo que no doctor ¿por qué? tal vez ¿por qué no se meterían de anestesiólogo? ¿dara? ¿usted sería anestesióloga? no doctor yo creo que no me gustaría Melisa ¿usted sería anestesióloga? no sé doctor hubo un tiempo en el que me gustó pero ahorita como que ya no me llaman la atención entonces queremos ser cirujanos está bueno entonces comprébemelo ¿cómo me lo puede comprobar? con todo el debido respeto pasen el examen en las residencias y entonces voy a presumir ustedes son mis amigos se lo digo en todo el buen sentido de la intención y siempre van a estar mis oraciones con ustedes para que ustedes pasen ¿no? eso es definitivo ¿no? sus logros toda la vida van a ser mis logros ¿de acuerdo? sí doctor gracias bueno este hay muchísimos muchas sustancias que existen este como anestésicos a través de las diferentes civilizaciones en el devenir de la vida y de la historia este se ha usado muchas sustancias y se siguen usando una de las principales de tiempo inmemorial pues es el amapola específicamente con su con su alcaloide que es el opio de tiempo inmemorial de tiempo inmemorial eso surge en Asia y este y de ahora sí como dicen de Asia para el mundo y entonces ahora el tráfico de opio pues principalmente viene de Afganistán y viene de Asia viene de China este y bueno el opio para uso médico para cuestiones médicas es extraordinario toda la gran producción médica que se tiene de los opioides débiles y fuertes y todo lo que ustedes conocen pero también la otra industria enorme que se ha disparado y que deja millones y millones pues es el tráfico de estupefacientes con fines de esparcimiento ¿no? bueno ¿qué digo esparcimiento? más bien con otros fines pero bueno este la hoja de coca en Sudamérica por ejemplo las hojas de la mandrágora de tiempo inmemorial esto empezó allá en Grecia y parte de los romanos ¿no? que usaban la mandrágora se dice para los que somos católicos o los que en la Biblia este deben cuando Jesucristo estaba pues ya crucificado a punto de morir este ven que estaba deshidratado y pide agua eso marca pues como se dice en el Evangelio en los testimonios bíblicos y entonces le acercan una esponja impregnada lo que le dan es mandrágora para mitigar levemente eso está en la Biblia yo no lo estoy inventando algunos sacerdotes y algunos eclesiásticos y algunas personas inventan muchas cosas ¿no? que le dieron otras cosas que le dieron una Coca-Cola que le dieron todas las cosas así fantásticas ¿no? ¿saben? ahorita me acordé de algo para que se rían este cuando ustedes ya saben que yo tuve COVID y que estuve entubado ¿no? este cuando a mí me despertaron pues un estado narcoléptico se llama este me quitan el sedante el sedante el hipnótico el ansiolítico el analgésico para que me pudieran extubar y es una sensación horrible horrible entonces ¿saben qué fue lo primero? lo primero que pedí ¿qué creen que pedí? díganme es una y todavía le digo a los tipos que estaban ahí porque no los podía yo ver porque pues todos estaban con escafandras y con cubrebocas acuérdense bien que era una zona COVID y entonces yo veía pues ni los conocía ¿no? y entonces le digo oye es un favor más este allá afuera debe de haber alguien de mi familia que me traiga una coca de esas pequeñas con envase de cristal tenía una sensación de tomar esa cochinada que fíjense que muchísimo tiempo en mi existencia ahora por ejemplo y antes es muy difícil pero muy difícil que yo pida ahí una coca o sea esa es la aberración o sea yo generalmente tomo agua o tomo a lo mejor una soda de sabor pero jamás coca entonces es la aberración es que lo primero que pedí fue coca porque pues quien sabe era la 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 cedo a lo mejor lo que quería era mandrágora ¿no? pudiera ser bueno vamos a seguir ¿sale? otra de las sustancias que se han usado como pues como anestésicos de uff en muchas sociedades pues es el alcohol el alcohol de diferentes acuérdense bien que el alcohol es obtenido pues de muchos de los azúcares principalmente fermentados y de muchos productos que tienen este pues principalmente azúcares pueden ser fermentados el principal pues es la caña ¿no? pero puede haber alcohol de de arroz alcohol de maíz alcohol de uff de todos los que pudieran tener azúcares ¿no? entonces de tiempo inmemorial se han usado como anestésico y un ejemplo pues este es su efecto pues sí es es considerablemente efectivo yo he tratado médicamente a mucha gente que se ha emborrachado y por ejemplo se ha quemado quemaduras de tercer grado ¿eh? por estar ebrios no se percatan hasta que alguien los prácticamente los los despierta o los apaga ¿no? pues están encendidos ¿no? pero el alcohol sí produce una narcolepsia terrible este entonces funciona ¿cuántas veces no hemos visto en las películas? bueno las películas hay veces que exageran pero son un reflejo de la realidad ¿no? ¿cuántas veces hemos visto películas de vaqueros en la cual pues le van a sacar una flecha o le van a sacar una bala ¿y qué es lo que le dan? un trago de whisky ¿no? ¿cierto o no? y luego y luego y luego y luego y luego esterilizan su su cuchillo salvador o su cuchillo este extractor como si fuera escarpelo y esterilizan al al rojo vivo ¿no? y y agarran y cuando lo ponen en la piel todavía hasta hace o las derrambo así pasan las derrambo exacto pero en la en la de los vaqueros que hace en los años treintas que se pusieron de moda la película de los vaqueros de unos de unos artistas muy famosos que era John Wayne por ejemplo que era un ahora sí como me dijeron un clásico un ícono de la de la cinematografía norteamericana había de las películas el tema era apaches y y vaqueros ¿no? era lo que se vivía se hicieron muy famosos después hubo otro tipo muy famoso que se llamaba Doña Vive por cierto que es un buen actor se llama este Clint Eastwood este hacían des películas entonces cuando le metían un flechazo a los apaches sacaban la bala y tenía que sonar así en el recipiente para que ah ya salió la bala ¿no? pero bueno eso es parte de la de pues no se sean mentiras pero es una una verdad aumentada ¿no? y las otras eran las famosas flebotomías ¿no? este si saben que es una flebotomía ¿quién me dice? ¿eh? amigo es que es una flebotomía doctor si no me equivoco también les llamaban sangrías ¿no? y ajá con tenía que ver con extracción de sangre recuerda si es una apertura en la vena y es dejar que es una sangría efectivamente tienes toda la razón acuérdense bien que esto era lo que hacían los famosos este barberos ¿se acuerdan? cuando platicamos la historia de los barberos lo que hacían eran flebotomías es decir hacían una incisión en alguna vena y dejaban que se sangraba ¿cómo quitaban el dolor? pues esa es una buena pregunta porque no hay una reacción fisiológica ni lógica de lo anterior de la amapola de las hojas de coca de las hojas de la amandadragure del alcohol se entiende porque había hay un enmascaramiento y hay una doctor ajá pues podría ser que por la misma desangrada pues el paciente al ir perdiendo la conciencia pues dejaba de sentir dolor ¿no? pues sí exacto tiene lógica ¿no? al entrar en un estado de hipoperfusión pues era se olvidaban del dolor ¿no? sí, sí, sí tiene usted razón porque no encuentra otra relación lógica como para que dejara de doler una zona ¿no? sí los otros se entiende por la acción narcótica de estas sustancias que tienen actividad en el sistema nervioso central pero la la extracción de sangre pero bueno eso se usó ¿de acuerdo? hay otro tipo de anestesias que se llaman anestésicos por inhalación que ahora pues tienen muy fuerte la pues como es la tendencia o el uso de ahora y en todas las anestesias por ejemplo generales usan este gas que es hasta el momento pues es uno de los más inocuos que producen una sedación profunda una una narcolepsia perfectamente reversible sin tantas secuelas que es el famoso seborane ahí lo tienen ese frasco ven ahí se usa un vaporizador y se coloca en la mascarilla y pues la mayor parte de los hospitales modernos usan ahora seborane es caro es una anestesia cara el frasco es caro entonces la anestesia es cara y entonces hay otras anestesias inhalatorias muy baratas pero esta es de las más caras y de las que el paciente puede al momento que al momento que retiras la calor el paciente comienza prácticamente se disipa muy rápido y no produce efectos colaterales no hay cefalea y demás y despierta uno muy bien son de las inhalatorias más más importantes ¿qué hacen los anestésicos por inhalación? son depresores del sistema nervioso central capaces de aumentar progresivamente la profundidad de la depresión central hasta producir la parálisis del centro vasomotor y respiratorio vulvar por eso estas cuando se usan ¿qué necesitarían? ¿soporte qué? ventilatorio entonces lo que se hace es se entuban o tienen el ventilador de la máquina o las manos del anestesiólogo que lo está ventilando con el ambú ¿por qué? porque producen depresión progresiva del sistema nervioso central y afectan obviamente centros vasomotores y el respiratorio vulvar donde se encuentra pues prácticamente toda la mecánica ventilatoria entonces ¿cómo se logra que esto no se inhibe? pues mecánicamente con un ventilador o con el ambú ¿de acuerdo? otros de los medicamentos anestésicos por inhalación acuérdemos pues lo primero que se comenzó a usar ahora ya no se usa es el famoso éter ¿no? que ya hay vestiges que es de 1540 por Valerius Kurtus fue el primero que lo usó pero nunca lo patentó y en 1842 este lo usan por primera vez algún dentista en Estados Unidos en Massachusetts y no es hasta que llega un tipo más intrépido y comienza a usarlo y es el que lo patenta posteriormente ¿no? se usaba también óxido nitroso el óxido nitroso ¿cómo se le conoce al óxido nitroso? ¿quién me puede decir con qué otro nombre se le conoce el óxido nitroso? ¿eh? ¿óxido nítrico? ¿pero cómo? ¿con qué otro? hay un nombre ¿eh? ¿cómo qué? ¿el gas de la risa? ajá se le conoce como el gas de la risa porque produce demasiada euforia este causa pues depresión del sistema nervioso central ya dijimos que todos son depresores se supone que hay demasiada euforia y al paciente le da por reír y hacer barbaridades la hace de bufón se puede desvestir cualquier cosa le causa risa eso es lo que para que no se olviden de eso era lo que supuestamente usaba el famoso Thomas ¿no? el el guasón de Batman ¿no? de Batman el clásico ¿no? no los que ahora sacan que ya son mucha fantasía este Batman de antaño ¿no? cuando el guasón andaba ¿se acuerdan que tenía una florecita y apretaba su florecita que tenía en la solapa de su saco y en ese chaval la opción de un trozo y entonces a todos sus enemigos los hacía reír llegaba a la siesta y soltaba a un trozo pues ese es el famoso este gas que por inhalación produce depresión del sistema nervioso y puede producir euforia pero también disminución de la percepción al dolor desde 1772 por Joseph Presley y es más o menos usado con frecuencia hasta 1844 después el cloroformo en 1831 por Holmes y Cot en 1847 es es usado en trabajo de parto y se cuenta por ahí que a una dama que estaba pues a punto de parir con mucho dolor la anestesian con cloroformo y dicen quien sabe si sea real que sintió tanto halago tanta emoción con la sedación que le dieron para que no tuviera dolor que de pura emoción le digo como se llama eso que me hizo pues se llama anestesia pues le voy a poner a mi hija anestesia y dicen que le puso anestesia a su hija no anastasia sino anestesia quien sabe si sea real o sea la parte romántica de la de la historia como la otra cosa romántica que yo sigo dudando pero que la gente le gusta platicar es que porque se llama operación cesárea y dice que porque cuando la mamá de Julio César el gran dirigente romano este estaba iba a iba a nacer la mamá durante el trabajo de parto muere y entonces al ver que todavía el abdomen es decir el útero se está moviendo alguien lo abre y extrae al producto y logra vivir y quien iba a pensar que iba a ser el gran el gran combatiente romano el gran Julio César y este y entonces en honor a eso le dijeron que es eso pues es una operación cesárea y en su honor se llamó este como como él se llamó Julio César en honor a Julio César le llamaron a ese procedimiento cesárea pero eso es no sé si eso es la parte romántica o real de la historia estarán de acuerdo o no ajá y después se usó el cloruro de etilo de etileno y la ciclopropamida el cloroxeno etcétera que son extremadamente pues inflamables y tóxicos y que uno u otro se fueron ocupando y cada vez aparecían sustancias menos dañosas y con efectos colaterales mínimos que siguieron usándolo ya en 1951 al 56 surge un gas que todavía de hecho se usa pero que es muy tóxico pero todavía se usa es ese que es ese que están ahí que se llama alotano que es el después en 1963 al 73 se entra la euforia del enflurano que era otro gas igual por inhalación y otro que se llama isoflurano del 65 al 81 y después el desflurano en el 85 y finalmente si llega el segurano que es el segurane que es el que vemos abajo que es el gas ahorita pues el que se ha descubierto que es el más el más inojo el más efectivo pero que es caro pero es efectivo todavía en algunos hospitales de muy bajos recursos se sigue usando cualquiera de estos lo que más se encuentra es alotano todavía hay vaporizadores paralotano pero les vuelvo a repetir sus efectos posteriores a la anestesia son pues más complicados se disipan más lento puede dejarse falleados o tres días el despertar es brusco violento y cuando alguien se despierta de una anestesia se despierta completamente irritable alterado este agresivo a esto se le llama hablando en anestesiología se le llama se disoció ¿de acuerdo? cuando ustedes escuchen el término que dicen se disoció estamos entendiendo que su despertar no fue bueno y que hizo una reacción muy sensible al gas o al anestésico y el paciente se puso agresivo o sea hay veces que estos pacientes cuando están despertando por ejemplo se arrancan la solución se levantan se salen al pasillo desnudos porque todavía están bajo los efectos sedantes no sé si ustedes han visto o les han platicado esas cuestiones ¿alguna duda? Buenos días díganme usted ¿sí? ahorita estoy acá sin gusto usted venía ¿sí? ¿a quién? ¿a quién? ¿seiscientos pesos? hola aquí les espero ande perdón una cita ok a ver entonces ¿alguna duda hasta acá? estas sustancias que les estoy mencionando en algunos países centroamericanos los países de bajos recursos todavía se siguen encontrando para cirugías de tipo estas de animalitos ¿cómo se llaman? veterinarios para uso veterinario se sigue usando pues ya ven nosotros usamos por ejemplo el tiopental por ejemplo y la ketamina que después vamos a hablar de ella allá en el hospital digo en el hospital en la escuela no usamos estos porque no tenemos este máquina de anestesia con vaporizador nos usamos otro tipo de anestésicos que son económicos como la famosa ketamine ¿alguna duda amigos? no doctor todo claro gracias claro tenemos esos son los inhalatorios tenemos otros anestésicos que son los famosos anestésicos locales son fármacos que impiden la conducción de embuzos eléctricos por las membranas del nervio y el músculo de forma transitoria predecible irreversible originando la pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo eso es a lo que pudiera ser anestésicos locales ¿cómo se logra esto? mediante el bloqueo de esos impulsos o la transmisión nerviosa mediante el bloqueo de la bomba de sodio potasio ¿de acuerdo? a ver para mañana me van a hacer un esquemita muy 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 bien y te lo van a entregar Melisa por favor es muy importante quiero que me digan dónde se encuentra el espacio epidural en la médula espinal dónde se encuentra el espacio subarnoideo en la médula espinal y dónde y cómo y me van a hacer otro esquemita de cómo está la bomba de sodio potasio cómo están esos potenciales de acción normales y cómo se encuentran cuando se les aplica la famosa de hidrocaína ¿qué hace la hidrocaína? ¿por qué es tan efectiva? ¿de acuerdo? eso es muy simple y quiero que lo entendamos porque si nosotros lo aprendemos lo vamos a entender muy bien y la vamos a poder aplicar y usar como es debido cuando estábamos allá en la en la escuela a mí me gustaba hacer una práctica que era que ustedes se anestesiaran un dedo hacer eso se llama un bloqueo troncular sirve una parte de un tronco del cuerpo entonces les enseñamos a ponerse un bloqueo y agarramos de parejas y luego primero uno anestesiaba uno primero uno el médico otro el paciente y luego el paciente se convertía en médico y el médico el paciente se anestesiaban un dedo y eso era importante por dos motivos no era con fines de masoquismo porque por ahí alguien puede decir ay que salvajes este como hacen eso como le hacen eso a mi príncipe a mi princesa como no no simplemente es aprender a conocer la sensibilidad para la gente que nos iba anestesiada de como se anestesia que se siente para cuando ustedes lo hagan sean empáticos y sepan más o menos los tiempos que se debe de tardar como se debe de aplicar que es el botón anestésico como se debe de pasar con que agujas se debe de poner la debo de como viene el ph como incluye el ph la debo de calentar no la debo de calentar debe ser al 2% debe ser al 1% cuanto me tarda el efecto que es lo que hace la epinefrina porque hay algunas presentaciones vienen con epinefrina porque en Estados Unidos por ejemplo la dilucaína viene con un buffer viene con bicarbonato de sodio por ejemplo y aquí en México no hay con bicarbonato de sodio etcétera 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 ¿ya me entendieron? ¿sí o no? 7 bueno entonces dentro de la historia tenemos los anestésicos locales la famosa lidocaina o también llamada lidocaina que aquí en México la tenemos en dos presentaciones al 1% y al 2% después vamos a ver qué quiere decir eso y demás ahorita nos quedamos con eso también se han usado como anestésicos locales pues el opioide principal la cocaína que la usó la comenzó a usar en 1884 Sigmund Freud fíjense bien era terriblemente adicto a la cocaína el famoso yo creo que por eso puso sus teorías estas de psicoanálisis y demás les debieron haber leído leen mucho Sigmund Freud pegan su fotografía en su recámara y el nombre Sigmund Freud se levantan y se persinan y se voltean y le hacen una seña levantándole la manita y muchos así aman a Sigmund Freud yo por ejemplo tengo a Bad Bunny me levanto los saludo y le pido a San Julitas que me lo proteja y a todo el séquito de santos pero bueno entonces así aman a Sigmund Freud era terriblemente adicto y él fue el primero que la comenzó a usar si ustedes vieron la serie esta de The Nick que les dije que la vieran les recordarán el protagonista que está representando a Halstead él es uno de los principales que se comienzan a inyectar cocaína extraída de la dilocaína y se le inyecta en una de las venas digitales del dedo gordo del pie no sé si recuerdan si recuerdan eso lo que los que vieron la serie los que no vieron ni se enteraron si se acuerdan de eso o no si yo entonces para que vean que esto de la adicción a los opioides y a los estupefacientes no es nuevo esto era fíjense bien antes de de la prohibición del 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 whisky antes de la prohibición de la ingesta de alcohol que surge en Estados Unidos o sea ustedes sepan que en la crisis del 29 que es una de 1929 este después de la primera guerra mundial y antes de la segunda Estados Unidos pasa por una crisis catastrófica donde casi casi se acaba como potencia pasan por una hembruna terrible por la guerra por todo y es cuando surgen los primeros bocetos de lo que eran los famosos traficantes se llamaban este contrabandistas era el nombre ahora se les dice Marco no sé qué cosa pero antes eran contrabandistas uy contrabandistas surge en capo surge la palabra capo surge al capone viene de capo de al capone este es un término que se acuña a raíz de eso y ellos con qué traficaban no traficaban con drogas ellos traficaban con whisky con destilados de alcohol con fines de consumo entonces comienzan porque había estaba la famosa crisis del 29 entonces ellos comienzan a traficar y surge el famoso Helios Med que era uno de los que en Chicago combatía la mafia este y era terrible como surge entonces la gente pensaba que si se legalizaba el alcohol se iban a encontrar en la calle niños de todos tamaños colores y sabores todos entorpecidos y narcotizados por el alcohol era una un enunciado un postulado que sonaba lógico no pero pues que finalmente se dieron cuenta que eso es educacional y fíjense bien lo que ahora es eso que costó muchas vidas se perdió mucho dinero este finalmente ahora la empresa viní 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 bueno las empresas o la industria en el en el en el en la hechura distribución y y consumo de alcohol es enorme en el mundo ve cuántos millones genera y bueno quién toma el alcohol pues quién quiere primero quien tenga la segunda quien quiere y a la hora que quiere hay restricciones candados que menos de dar no entonces se lo pasan por el arco del triunfo y puede haber alcohólicos en todas partes ahora ya no es un delito sin embargo ahora con los de las drogas pasa idénticamente lo mismo dicen cómo se va a legalizar la marguana cómo se va a legalizar la coca cómo se va a legalizar los estupefacientes todos estos cosas que sirven para el famoso cannabis pues es educacional la educación se mama no se adquiere en la escuela o sea eso quiere decir que la educación está en nuestra propia casa en nuestra propia familia entonces una de las de las teorías sería si se legalizan estas drogas como pasa en la mayor parte del mundo la mayor parte del mundo están legalizadas en Europa si en Europa vayan y está completamente establecido poder fumar y demás está prohibido el tráfico la distribución la venta pero el consumo no en Canadá Canadá está perdido hay drogas hasta para ventar para arriba en la calle completamente legalizadas sales a la calle a la hora de que salen a tomar su famoso almuerzo eso sí respetan los lugares de no fumar entonces salen a las esquinas a fumar y es un olor que por cierto la marihuana huele asquerosamente horrible sales y luego van caracoles entonces dices miren aquí estos ponen el billete y allá nosotros ponemos los balazos eso es un problema social muy terrible muy complicado de entender quién sabe en qué vaya a terminar ya ven todo lo que conlleva todos estos pero bueno algún día a lo mejor hablaremos como Rita de Alcapone que fueron los que iniciaron esto y que finalmente se legalizó y no pasó nada y se volvió una industria prolífera imagínense que nuestros campesinos centraran marihuana en forma oficial ilegal y que la pudieran exportar a Estados Unidos o a los consumidores principales imagínense nuestros campesinos cuánta lana tendrían algo que se antoja desde el punto de vista económico quién le va a consumir bueno quien quiera es su bronca pero imagínense en lugar de estarse escondiendo o que o que sean obligados porque hay cárteres que llegan y le dicen al campesino si no me siembras me cuidas y me preservas este sembradío te mueres y lo hacen imagínate que fuera legal que dijeran a ver el campesino siempre lo que se les santó imagínate en California hay sembradíos cómo le llaman eso ahora cuando son manufacturados con cuidado y estresa cómo son estos productos cuáles son puestos de moda cuando se hacen casi casi con la con toda la devoción ¿cómo se llaman? orgánico que antes ¿cómo le llamaban antes aquí en México eso? ¿cómo le llamaban esa palabra de orgánico antes? ¿eh? ¿naturista? no le llamaban criollo ¿no? cuando las mamás iban al mercado nunca acompañaban a sus mamás al mercado llegaban y veían los frijoles las semillas los pollos los blanquillos y decían mire patroncita llévelo esto es criollito ah sí es criollito ¿qué quería decir? que era creado que era hecho que era no llevaba químicos era orgánico ahora le llamamos así ¿no? es orgánico y ahí todo el mundo se emociona ahora dicen que hasta los hijos creo que ya son orgánicos ¿no? entonces este y hay veces que esa denominación de orgánico es pura pues yo creo que es pura falacia porque este algunos no la cumplen ¿no? y valen más no es muy caro pero bueno esa es harina de otro costo entonces estamos hablando de del orgánico imagínense que en Estados Unidos hay sembradíos legalizados de marihuana de forma orgánica o criolla como quiera y este para vender y lo venden este imagínense aquí en México ¿no? que ayudadota le haríamos a nuestros campesinos a nuestro campo que sembrara pero por ahí hay otras voces que dicen nosotros necesitamos los productos básicos de la canasta maíz frijol y todo lo que ustedes saben si nuestros campesinos dejan de sembrar eso ¿qué vamos a comer? ya vamos a intercambiar el maíz por marihuana y marihuana por maíz es un problema también que había que pensar ¿no? pero bueno ahí lo dejo para que ustedes lo piensen porque ustedes son los próximos gobernantes los próximos dirigentes los próximos médicos pero bueno lo único que nos vamos a quedar es que a través de la historia esto de la cocaína y las adicciones no es nuevo es muchísimo más antes que el alcohol bueno entonces este Kohler que era un oftalmólogo ya lo usaba para hacer procedimientos de extracción de cuerpos extraños en el ojo ponía gotas de cocaína y lo usaba después surge la famosa procaína en 1905 por Alfred este señor Alfred Eichhorn en Brown agrega adrenalina en 1908 y entonces nos damos cuenta de que estos productos son verdaderamente interesantes y que muchos se han escapado ¿quién usa ahora la procaína? ¿quién usa la famosa procaína? ¿quién crees que usé ahora la procaína? ¿quién la usaba? pues están los antibióticos ¿no? penicilina procaínica bueno a ver no se vaya usted a confundir la procaína no es antibiótico eso se llama en procilina otras cosas no la procaína es un es un anestésico y viene a lo mejor usted está conveniente porque dice penicilina procaínica quiere decir que lleva un poco de anestésico para que no duela no la procaína es un anestésico local que se ha dejado de usar por sus efectos tóxicos ¿cómo se llama usted? Abraham ¿qué le parece Abraham? ¿se le propongo algo? para que todos entendamos y además lo vamos a aprender ¿qué le parece si usted específicamente busca de dónde deriva la famosa procaína ¿qué es la procaína? ¿quiénes la usan? porque además es cara y no se encuentra con facilidad te voy a explicar que ahora quien las usa son esos señores que hacen el curso patito en la escuela patito de allá de Jalapa que se llama El Conde ¿sí saben qué es eso? ¿o no? ¿sí saben qué es esa escuelita? No 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 este esa 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 escuela de el famoso Conde es este es una una es una escuela donde dan todo esto de medicina estética rejuvenecimiento colocación de de poliuretanos para corregir la nariz los defectos de la nariz aumento de labios y cosas de ese tipo pero es un cursito de seis meses un año y se han hecho millonarios con eso todos los que no pasan el nacional se meten ahí y vean cómo está invadido la propaganda de de pues en los redes sociales de que ahorita con esto del amor que hasta la bichectomía que que te ponen implantes que te levantan la nariz que te levantan las glándulas mamarias que te hacen más delgada etcétera etcétera todo eso son de esas escuelitas no son cirúfanos plásticos y hay una de las especialidades ahí que tienen que se llama medicina neural es un término que los de ellos que hace la medicina neural según ellos hace controlan todo el dolor y hacen un resto de cosas por eso y ellos usan eso la procaína y hay ciertos cientos en uno de los principales ellos venden la procaína entonces qué le parece este Abraham me dijo ¿verdad? ¿sí? sí doc bueno ¿qué le parece si usted nos ve y nos nos ilustra con la clasificación de los anestésicos locales y se tiene que meter específicamente a ver qué son los ésteres y las amidas anótele ésteres y amidas y nos va a decir de los ésteres pues que sus derivados pues es la principalmente es la cocaína la procaína la tetracaína la benzodia ocaína y dentro de las amidas pues está la lidocaina está la metivacaína la gutivacaína la rupivacaína todo lo terminado en el mundo entonces hay dos grupos enormes uno los ésteres y otro son las amidas ¿por qué ahora usamos la lidocaina? en términos comunes si usted no lo va a reafirmar es porque tiene efectos nocivos muy limitados principalmente de cardíacos mientras que las otras derivados de los ésteres son más cardiotóxicos por eso se han dejado de usar pero todos tienen el efecto de bloquear la bomba de sodio y potasio ¿de acuerdo? entonces usted nos va a hablar de esto ¿de acuerdo? ¿si o no habrán? de acuerdo bueno vamos a seguir ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? amigos veanlo mira aquí ya está te lo puse esto es lo que quiero que nos hables de cada uno de estos ¿cómo se clasifican? ahí te lo estoy dando pero tú tú me vas a hablar de la cocaína de la benzocaina de la procaína de la tetracaína y de las amidas pues tenemos la hidrocaína mepivacaína bupivacaína ropivacaína y lo que quiero que me digas trata de buscarte los nombres comerciales y se usa porque por ejemplo hay muchos que todavía se usan ve mira estas que te puse aquí esto es de Pisa es un laboratorio vigente viene de 5 miligramos y es la ropivacaína mira que hay otro se llama ropiconés o sea todavía existen estos o sea no traes que no estos de las amigas es la famosa ropivacaína por ejemplo bueno vamos a dejarle para que tú nos hables de eso y te luzcas hablando en eso ¿de acuerdo? ¿cuál es la dosis? miren aquí tenemos la dosis de lo que es la bupivacaína de la ropivacaína y la hidrocaína la dosis en miligramos por kilogramo de peso entonces por ejemplo eso nos lo va a explicar después su compañero pero para que tengan idea la hidrocaína vean la dosis son dosis de 6 miligramos por kilogramo de peso tenemos que usar más lidrocaína que la ropivacaína la ropivacaína pero este su efecto es menos tóxico más efectivo y bueno pues nos vamos a inclinar más por la lidrocaína ¿cuál es la intoxicación por anestésicos locales? los signos de alarma que debemos de tener de sistema nervioso bueno pues esto no lo va a hablar sus compañeros su compañero porque no le quitemos este no le quitemos este su clase vean esta es una bella litografía del famoso este domo de Massachusetts vean aquí tenemos al paciente aquí está el anestesiólogo aquí está el máster aquí están sus ayudantes y vean el foro de médicos bien vestiditos bien presentables hablando sobre el padecimiento aquí tenemos parte de la mesa de riñón y qué emocionante debió haber sido esa época ¿no? ¿no lo creen ustedes? bueno esto es lo de anestésicos este ya es otro rubro y ya hablamos de los anestésicos inhalatorios y ya vimos de los locales estos son intravenosos son como su nombre lo dice los que van a entrar directamente en la vena y estos generalmente se usan para inducción de anestesia o para mantenerlos de entre estos fíjense bien para inducir tenemos pregunta de examen esto guárdenselo bien diopental que es un barbitúrico que deprime el sistema reticular el propofol que es un hipnótico y es un sedante de los basales tenemos a la ketamina que produce una anestesia disociativa el diazepam que es una benzodiazepina que produce apnecia anterógrada es decir todo lo que te pase adelante de lo que estás cuando te la administra no lo vas a recordar el midazolam que es una benzodiazepina que tiene un efecto semejante al diazepam la neuroleptoanal esto te va a producir algo que se llama neuroleptoanalgesia este lo da el fentanilo que es un opioide que actúa en los receptores especiales como endroperidol a ver esto de la neuroleptoanalgesia no es otra cosa más que pérdida de la sensibilidad pérdida de la sensibilidad con que se conoce con que se quita con que se quita la sensibilidad con los analgésicos de acuerdo inducción al sueño con que con que se da la inducción al sueño con un hipnótico como estamos viendo con el tropofón con que lo relajas puedes relajarlo también con el diopental es un relajante de esta manera lo relajas entonces cuando tienes una combinación de un hipnótico un sedante un analgésico se va a producir una anestesia balanceada se llama anestesia general balanceada o también llamada neuroleptioanalgesia es decir el paciente está dormido no responde estímulos motores o no se mueve hay relajación de todo el cuerpo hasta de su interés y sobre todo no tiene dolor ¿de acuerdo? ¿dudas en eso? ¿dudas amigos? no doctor todo bien no doctor vean eso que estamos viendo ahí ¿qué estará aplicando? una anestesia psicolocal una anestesia psicolocal exacto entonces ¿qué se va a bloquear? la transmisión nerviosa la bomba de sodio potasio la bomba de sodio potasio para disminuir la transmisión eléctrica mediante el bloqueo de eso ¿ya me entendieron? ¿cuáles son? ya cuando sepamos esto a ver pero quiero que esto lo aprendan bien ustedes van a ser quirúrgicos ya me dijeron ya me emocionaron a ver alguien algún voluntario que tenga ganas de enseñarnos ¿quién nos podrá hablar del tío pental y del propofol? rápido así como lo hemos estado hablando su historia cómo se hace cómo se llama en el mercado ahora que el propofol ya ni hay porque ahora es terrible pero son inductores de anestesia ¿quién nos habla? a ver díganmelo amigos amigas ¿alguien quiere? Diana Godos Hernández ya levantó su mano doctor por si no usted no puede fallar porque usted viene de Godolandia este a ver ok lo que pasa es que no los veo como tengo la presentación ok bueno ustedes que señorita Godos nos habla de tío pental y del propofol ¿de acuerdo? que quiero específicamente que nos diga qué hacen qué son de dónde vienen cómo actúan este cuál es la presentación cuál es la dosis cuáles son los efectos alterados este adversos y cómo se llama ¿no? muy fácil la historia ¿quién nos quiere hablar de la ketamina del diazepam y del mirazolam? ¿quién? yo doctor Diana bueno órale Diana me da gusto que usted escoja eso iba a ver que va a aprender algo de la ketamina y nunca se le va a olvidar ¿sale? ahora saltan los dos últimos ¿quién nos habla del fentanilo que ahora estamos de moda? ¿ven que ahora la droga de moda en Estados Unidos y aquí? ¿se es el fentanil? yo doctor órale ¿cómo te llamas? Ángel de León órale Ángel entonces nos preparas bien fentanilo hay mucha información ¿eh? porque les vuelvo a decir es el anestésico de moda en el mercado la marca líder se llama fentanés este y del droperidol que es la alternativa ¿de acuerdo? bueno por hoy creo que han aprendido demasiado vamos a dejarle aquí mañana seguimos ¿de acuerdo? ¿dudas? todo bien doctor gracias gracias todo bien bueno ok cuídense mucho mañana nos vemos y este voy a seguir triste por mi boletos que no conseguí para ir a ver el el gurú del reggaetón ¿no? bueno cuídense mucho nos vemos Diana nos vemos Luis ¿sí? ¿sí?